¿Qué es la receta? ¿Qué es la receta? ¿Qué es un tempura? Tempura es alguna verdura, algún pescado que va pasado por un atole que se hace con una harina que se llama tempuraco, que es esta que yo tengo aquí. La vamos a formar un atolito con agua fría. Entre más fría esté su atole, su mezcla, más crujiente va a quedar su tempura. ¿Qué es la receta? Ajá. Por eso le pusimos al nombre de la receta calabaza en tempura. También voy a utilizar camote. El camote también se usa mucho ya en esta temporada y ahorita podemos encontrar mucho camote que es muy rico. También lo vamos a hacer en tempura y ustedes van a ver qué delicioso. Escogí cebolla morada para darle ese contraste de color, de vista, de bonito, de sabroso. Vamos a hacer pimiento morrón rojo, pimiento morrón verde y vamos a utilizar aguacate. El aguacate no comúnmente se utiliza para freírlo o para cocinarlo. Sin embargo, queda muy bien y ahorita lo van a ver ustedes. La berenjena es otra de las verduras que no a toda la gente le gusta. Es un poquito despreciada, digámoslo así. Por los italianos obviamente que no. Por Grecia y todo eso se come mucha berenjena. Pero aquí, si no se sabe preparar, como que pica la lengua, como que escalda. Entonces la vamos a hacer en tempura y ustedes la van a probar, que es muy rica, muy sabrosa y vamos a utilizar como siempre nuestras hojas de chizó. Estas hojas, ustedes ya las conocen, son hojas japonesas que ahorita todavía podemos disfrutarlas, pero ya nada más nos van a quedar un mes, si acaso, de poder tener hojas de chizó. Así que las vamos a aprovechar. Estamos haciendo un plato de tempura muy otoñal por los colores que tiene, por las verduras que estamos utilizando. Pero en un momento dado, ustedes pueden agregar zanahoria, pueden agregar la calabacita, ya sea la redonda, la larga, pueden poner papa inclusive. Todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer en tempura. Voy a proceder a hacer mi mezcla del tempura. Aquí voy a poner una taza de tempuraco, que así se llama esta harina, y le voy a poner agua helada. Esta agua está fría, fría. Vamos a ir poniendo poco a poquito agua y vamos a ir haciendo mi mezcla. No nos debe de quedar muy espesa, debe de quedar ligera, porque tampoco queremos que la mezcla sea tan espesa que al pasarla por el atole no podamos ver si se trata de una pimiento o si se trata de una calabaza. Queremos que sea traslúcida para que ustedes puedan darse cuenta de qué tipo de verdura están friando. En esta ocasión yo voy a hacer pura verdura, pura verdura y ya ustedes en casa pueden escoger el pescado, el marisco, la carne que ustedes deseen preparar en esta receta. Aquí voy a poner un poquitito más de agua para que no esté tan espeso y vamos a proceder a prender nuestra estufa. Vamos a ponerla a calentar y aquí ya tenemos que está empezando a calentarse nuestro aceite. Aquí les voy a mostrar que yo ya tengo cortada toda la verdura que vamos a utilizar. Aquí tenemos pimiento rojo, pimiento verde, cebolla morada, calabaza de castilla, aguacate, camote, berenjena y hojas de chizón. Miren qué bonito se ve nuestro plato, muy colorido, muy alegre, muy bonito. Entonces ahorita en cuanto esté caliente nuestro aceite vamos a proceder a freír. Aquí les voy a recomendar que siempre que hagan tempura o hagan alguna cosa frita no pongan muy poquito aceite. Erróneamente pensamos que si ponemos muy poquito aceite lo que vamos a freír no va a llevar tanta grasa, tanto aceite. Pero no es así. Si ustedes ponen suficiente aceite en el que se va a sumergir todo lo que ustedes vayan a freír, se va a sellar al entrar al aceite caliente y eso va a hacer que no absorba tanta grasa. Vamos a empezar por la protagonista de esta receta. Aquí tenemos la calabaza, inclusive le dejé un poquito de las barbitas de la calabaza donde van adheridas las pepitas. Aquí un minuto más y está listo. Aquí tenemos nuestros sohashis que son excelentes para cocinar. Vamos a poner... Miren, queda totalmente cubierta la verdura por el aceite. Aquí vean cómo luego luego saca espuma, saca burbujas, quiere decir que está a una buena temperatura. Uno piensa que esta calabacita podría quedar muy dura, maciza al comerla, pero queda deliciosa. Queda muy, muy sabrosa, aparte de que tiene un color espectacular. Aquí vamos a... ¿Cómo vamos a saber el punto cuando nuestro tempura está listo? Con mis palillos yo voy a tocar la fritura y si yo siento que ya se siente dura, durita, crujiente, no... Que no esté quemada, pero que esté, que la sienta yo como si fuera tostada sin tener el color dorado. Aquí esta está lista. Vamos a irla sacando, la escurrimos y vamos a ir poniendo nuestra verdura aquí. Aquí tenemos ya otra esperándonos. Vamos a pasarla al aceite. Lista. Vamos a poner y con esto terminamos la calabaza. Vamos a proseguir con las berenjenas. Estas quedan muy, muy sabrosas. De verdad es algo que vale la pena probar. Si no las han probado, si no las han comido, pruébenlas en tempura. Y le pueden poner un poquito de jengibre rallado cuando las hagan. Son muy, muy ricas. Es importante que cuando estén friendo, limpien constantemente su aceite de las moronitas que va soltando su fritura. Eso permite que el aceite se conserve más limpio y tenga mucho mejor sabor. Aquí voy a voltear mi berenjena. De este lado ya se siente durita. Esta ya está lista. Vamos a dejar que del lado que lo acabo de voltear quede también crujiente. El tempura es importante comerlo en cuanto se hace. ¿Por qué? Porque la verdura tiene humedad. Si no nos la comemos, luego, luego va a ablandar la fritura y va a estar aguadita. Y aquí parte del encanto de comer tempura es morder la verdura y sentir que truena, que cruje. Miren, aquí están estas moronitas. Estas en Japón no se tiran. Se utilizan cuando hacen un caldito y lo ponen como parte de adorno o parte de la sopita. Esto, como ustedes ven, es harina de trigo, pues es como una pasta. La pasta de sopa se hace con harina de trigo. El espagueti se hace con harina de trigo. Entonces esto es una pasta que podemos utilizar perfectamente bien en una sopa. Aquí ya nuestro aceite está en su punto, está muy bien, está muy calientito. Y vamos a poner unas rueditas de camote para ir aprovechando el aceite y no se nos vaya a este... Como estas están chiquitas, caben perfectamente bien aquí y se ve muy bien. Aquí voy a voltear la berenjena. Aquí ya está, la otra berenjena. Es bonito que nos queden... Voy a tomarla para que la vean. Que nos queden así como hilitos, como grumitos, porque eso hace que quede muy crujiente cuando la comamos. Aquí ya tenemos nuestras otras rueditas de berenjena, que ya se ven muy bonitas. Y ahora vamos a poner más color. Vamos a poner el verde del pimiento. Aquí está. Vamos a poner uno. Vamos a poner... Dos. Y vamos a voltear nuestros camotes. Aquí vamos sacando ya los camotes que ya están listos. No saben qué, qué delicia. En alguna ocasión, yo tuve un restaurancito japonés, muy bonito, y llegaban las familias a comer y pedían tempura porque me decían, mi esposo y mis hijos es la única forma en que se comen la verdura. Así les encanta, entonces, pues, enséñenos a hacer tempura porque queremos hacerlo en casa para que nuestros hijos coman la verdura. Así que es una buena manera que tengan ustedes para hacer que los niños, que la gente que comúnmente no come verdura, pues aproveche a comer verdura. Vamos a poner pimientos rojos, sacamos nuestros camotitos y vamos a limpiar antes nuestro aceite nuevamente. Con estas coladeritas son excelentes para hacer esta limpieza de nuestro aceite. Son coladeras muy finitas que hace que toda la moronita, pues, salga. Salga muy bien. Aquí vamos a proceder a freír los pimientos que le van a dar mucho, mucho color a nuestro templo. Aquí tenemos ya listo nuestro, nuestra fritura. Vamos a proceder a servirlo en un plato para presentarlo. La salsa con la que se come el tempura es una salsa ligera. Aquí tenemos agua caliente. Le voy a poner un poco de salsa de soya, no mucha, no quiero que sea muy salada. Y le voy a poner un poquito de dashi no moto. Recuerdan que el dashi no moto es un concentrado de caldo de pescado muy clásico de la comida japonesa. Esto le podemos llamar el umami, que es el quinto sabor y que es el clásico sabor japonés, que no podemos decir exactamente qué es, a qué sabe, pero sabe rico. Entonces le ponemos un poquito, lo mezclamos y para comerlo vamos a tomar, vamos a poner esto por acá. Aquí tenemos nuestro plato, miren qué belleza de plato, nuestra salsa, aquí está listo. Y vamos a llamar a la nieta Umiko para que venga a probar y nos diga qué tal nos salió la receta. Aquí en un segundo la tenemos. Como les decía yo, esta es mi preciosa nieta Umiko. Es la penúltima de mis nietas. Es una niña muy linda, muy inteligente. Soy la reina Elsa. Ella es la reina Elsa. Y pues nos va a hacer el favor de probar el tempura. ¿Quieres probarlo con ojashis o quieres probarlo? Cómete una hojita de hechizo. ¿Qué te parece? Suena como chicharroncito, ¿verdad? ¿Qué tal está? Muy rica. Muy rica. Los niños no mienten. Aquí ustedes están viendo. ¿Te gustó? ¿Quieres probar otra cosa? Sí. ¿Cuál quieres probar? Eso. Ahora, ¿lo quieres coger con tus ojashis o lo quieres? A ver, vamos a ver qué tal lista es Umiko para utilizar los ojashis. Mírenla. Aquí está haciendo su mejor esfuerzo. Órale. ¿Qué tal está? Muy rica. Muy bien. ¿Te gustó? Muy bien. Pues diles a nuestros amigos que los invitan a que hagan esta receta en su casa. Fuerte. Diles. Hagan la receta en su casa. Hagan la receta en su casa. Muy bien. Muchas gracias Umiko. Y te voy a dar un besito porque eres mi invitada de honor hoy. Y como siempre, acompáñenos en nuestras futuras recetas. Y en Obachan. Es un placer atenderlas. Es un placer saludarlos. Ahí tenemos todos los ingredientes que ustedes necesiten para la cocina oriental. Sea japonesa, sea japonesa, sea china, sea coreana, sea hindú. Ahí tenemos todo lo que ustedes necesiten. Me da mucho gusto verlos. Y espero, los espero como siempre, dentro de 15 días. Y Obachan, Marcia y Umiko les mandan un beso. Y Obachan, Marcia y Umiko les mandan un beso.